Quiero cantar un alabanza a Dios eterno, quiero expresar lo que por él yo siento. Que el mundo sepa y escucha que hay Dios eterno, un Dios de amor más allá del firmamento. Abre tus labios y canta por el alma, y que tu voz resuelve allá en el cielo. Que el mundo sepa que tiene una esperanza, y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo. Me cantaré un alabanza noche y día, cantando amor y tonaré melodía. Como las aves al despertar por la mañana, así lo haré cuando abandone mi cama. Abre tus labios y canta por el alma, y que tu voz resuelve allá en el cielo. Que el mundo sepa que tiene una esperanza, y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo. Que el mundo sepa que tiene una esperanza, y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo. Libro mi alma cuando ya agonizaba. Abro tu nariz y canta con el alma. Y de tu voz el sueño allá en el cielo. Que el mundo sepa que el tiene una esperanza. Y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo. Abre tus labios y canta con el alma. Y de tu voz el sueño allá en el cielo. Que el mundo sepa que el tiene una esperanza. Y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo. Y de tu voz el sueño allá en el cielo.